¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Déjenme platicarles hoy de un tema que va a estar en boga y que de entrada ya nos molesta, ya nos está creando cierto escozor. El tema de los partidos políticos. Pero más allá del tema de los partidos políticos es lo que significan para nosotros los ciudadanos. Todo el mundo sabemos que los partidos políticos prácticamente se han convertido en una plaga en nuestro país. Una plaga que a veces queremos erradicarla, no sé si con el DDT que utilizaban los gringos para matar bichos y también gente. Y no encontramos la forma de hacerlo. Los partidos políticos, como usted lo sabe, son instituciones de interés público. Esto significa que más allá de que nos guste, nos caigan bien, nos importen, nos interesan, finalmente forman parte de esta estructura, de esta sociedad, de este gobierno y son a través de ellos como los gobernamos. Ese es el gran dilema. Y pareciera ser que los necesitamos a fuerza, que son un mal necesario. Hoy afortunadamente, y usted lo sabe, no es así. Los partidos no los necesitamos, no son un mal necesario. Las candidaturas independientes han sido una respuesta a esta plaga que le comento. Es decir, hay candidaturas independientes, entonces los partidos bien pueden quedarse en sus casas, en sus oficinas, que por cierto los pagamos como usted lo sabe. Entonces, si son importantes, si son instituciones de interés público hasta este momento, pues déjeme decirle que hay uno particularmente que me llama la atención ahorita por el desaseo. Y me estoy refiriendo al partido Morena en el estado de Puerto Rico. Todos los partidos tienen una vida interna, una vida interna que se rige por las decisiones que toman sus militantes, por las decisiones que toman los ciudadanos. Le comento también, y esto hay que ser puntual, el derecho al voto no es una gracia, ni es una concesión, ni del estado ni de nadie. Es un derecho humano, un derecho humano que tiene que ver con algo que es vital. Los ciudadanos escogemos, seleccionamos, votamos, pero al mismo tiempo tenemos el derecho de ser votados. Ese es el requisito fundamental de la vida democrática. Votar o ser votados. Si no es así, esto significa que no hay democracia. El caso de Morena es patético. El 5 de febrero y el 6 de febrero Morena tomó un acuerdo para eliminar, óiganlo usted bien, para eliminar las asambleas municipales donde serían electos sus militantes o donde serían votados aquellos que representan la ideología democrática. Anularon las asambleas municipales, anularon todo lo que implicaba esa esencia democrática, no solamente para ellos, sino también para los que acaso iban a votar por ellos. Este acuerdo no solamente elimina las asambleas municipales, como menciono, sino pone en las manos de dos sujetos la decisión de seleccionar a sus candidatos, a las predidades municipales y sus candidatos a regidores y a diputados de representación proporcional. ¿Qué significa esto? Es muy fácil. Suplantan la voluntad de los ciudadanos y suplantan la voluntad de sus militantes, es decir, votan por ellos, van a seleccionar por ellos. Esto es una majadería, es una majadería a la inteligencia, es una majadería a la vida democrática. Eso es una barbaridad que no la podemos tolerar, no porque seamos militantes, no porque tengamos simpatía por ellos, es porque vulneran el derecho al voto, porque vulneran el derecho humano a elegir y ser elegidos. Ese es el tema y esa es la desgracia. Mientras sigan existiendo este tipo de actitudes y conductas y las permitamos los ciudadanos, seguirá siendo la plaga, la maldita plaga que padecemos los mexicanos con los partidos políticos.